En mayo aumentaron las ventas en centros de compras. En total se concretaron ventas por 981 millones de pesos, un 42,8% más que en mayo de 2009. Electrónicos, CDs, electrodomésticos, computación e indumentaria fueron los rubros que más vieron crecer sus ventas. Por segundo año consecutivo, el Estado Nacional devuelve el 50% de retenciones al sector vitivinícola. La Presidenta Cristina Fernández anunció la entrega a los productores de 54 millones de pesos en el marco del programa de asistencia a la cadena de valor vitivinícola. La Presidenta además destacó el avance y crecimiento de la producción de vinos y la inserción de nuestros productos en los mercados mundiales. Genera un posicionamiento de la Argentina, del vino argentino como identidad, como producto industrial. Todo esto significa para los argentinos y para el mundo el vino en donde hemos dado del año 2003 a la fecha un salto en cuanto a nivel de exportación, en cuanto a nivel de haber alcanzado el quinto lugar de exportadores en el mundo con más de mil millones de dólares de exportación. ANSES extendió el plazo para presentar la libreta de seguridad social hasta el 31 de agosto. La presentación de ese documento con los controles sanitarios y de escolaridad es obligatoria para cobrar de manera acumulada el 20% que se retiene mensualmente de la Asignación Universal por Hijo. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar